¿De alguna manera le raya la pintura al candidato o no? Pero, si no estén hablando de eso, evidentemente ha mermado en la situación del debate y lo ha bajado a la alcantarilla, a las cloacas. ¡Hasta con la mierda! ¡Hasta el cuenso! No, no, dijo que el debate está en las cloacas, no Boric. Ah, claro, claro, sí. ¿En realidad es que un posible presidente está acusado de un posible acoso sexual? ¡Tan, tan grave! ¡No es! ¡No! ¡Tan grave! ¡Tan grave! ¡No! Estamos a portas de elegir al nuevo presidente. Y el debate se ha enturbiado. Ha sido llevado directamente a las cloacas. Es que todo sirve a la hora de ser electo. El caso de la denuncia de acoso sexual de Gabriel Boric se tomó el debate público. Esto, más allá del oportunismo del debate político, nos lleva a plantearnos si este candidato está a la altura moral de dirigir una nación o no. La verdad es que no tenemos cómo saberlo. Porque no se conoce públicamente y con claridad qué fue lo que realmente hizo Gabriel Boric hace algunos años. Y de qué tipo de acoso sexual se le acusa. Y si, en definitiva, este acoso existió o no. Veamos qué fue lo que nos dijo su coordinador programático respecto a este tema. La denuncia efectivamente existió. Otra cosa es que no haya registro ahora en redes sociales de que la denuncia estaba. Camila Vallejo lo reconoció en una entrevista entre los canales formales. Y la misma persona que en su momento publicó algo en sus redes privadas pidió que no sea utilizada. Y en este caso, el que vulneró eso, sistemáticamente, en este caso ha sido el candidato José Antonio Kast, que se aprovecha de una instancia para instalar mentiras y para tratar de sacar una ventaja política. Y por eso, al menos... Podemos discutir más sobre la filosofía de la entidad de la palabra existir. Entonces, ¿existe o no existe? O sea, si no hay denuncia formal, no, entonces no existe. Pero si la acusada demite un juicio, entonces sí existe. Pero imagínate solamente si Kast hubiese sido el denunciado públicamente. Es decir, a un candidato de centro-derecha, alguien lo hubiera acusado de acoso o bisexual, perdón, pero hoy día no podría ser candidato, porque no lo habrían soltado. Porque en realidad, muchas veces, ¿no es cierto?, la izquierda es muy fuerte en defender ciertos principios, salvo cuando el que los violó supuestamente es uno de ellos. Ahí se quedan calladitos. ¡Ah, no! ¿No se dice CIO Kast? Ahí sí que existe la cuestión. Y además Jackson se lo hace bosta. No, pero George Jackson y los del Frente Amplio son gente consecuente. ¿O tú creís que qué? ¿Que hubieran utilizado esto políticamente? ¡No! Es un tema de principio. Es un tipo de... No. Incorruptible y inamovible. No, pero es que uno defiende algo y lo cree en su interioridad, aparte con la espiritualidad que tienen estos compadres, como tú creís que qué. No, pero por tal... No, Zamparo está en contra de andar cambiando... No, pero no metamos de nuevo a Zamparo, si ya fue eso la semana pasada, pero... ¡Ay, amén hermano! Desde la esfera política, lo que está en juego es otra cosa. No si hubo un acoso o no. Los chilenos merecen conocer el talante moral del próximo presidente de Chile. Porque un mínimo estándar moral nos lleva, por lo menos, a explicarle el caso a la opinión pública, a entender qué hizo realmente Gabriel Boric, para que esta ciudadanía tome la decisión de si quiere o no tener un presidente que lleve sobre sus espaldas, que cargue sobre sus espaldas, este tipo de hechos. Obviamente, tratando de no revictimizar a la acosada. Escuchemos lo que nos dijo Rojo Beduars sobre el tema. Acá tenemos que tener cuidado, porque esto es un tema complejo, de no revictimizarla, por lo que haya sufrido, y eso yo lo entiendo, pero eso no implica que no le podamos creer a la víctima, conocerlo y que Gabriel Boric tiene que despejarlo. Si no tiene salida, Iván, ¿qué van a hacer? No, pues está amarrado. Está amarrado, tiene que explicarlo. Es lo que conversamos, está amarrado. ¿Sabes que yo como elector quiero saber qué fue lo que pasó para tomar una decisión informada? Es que es complicado, se revictimiza la acosada, eso es cierto. Igual, el tema ya es público. Bueno, se puede haber equivocado la acosada, ahora no quiere que se debata públicamente de ella. Ah, entonces yo no tengo cómo saber por quién voy a votar. ¿Eso es justo? Pero la respuesta desde el lado de la víctima llegó rápidamente. En una declaración pública en su Twitter expresó, Quiero confirmar que Gabriel Boric y yo recientemente tuvimos una conversación, donde él me pidió disculpas por las actitudes machistas que él tuvo hacia mí. Quiero pedirle nuevamente a toda la opinión pública que dejen de exponer mi nombre y mi historia en medios de comunicación y redes sociales, pues significa una alta revictimización. No le debo a nadie una explicación o detalles de lo que ocurrió. Oye, qué conveniente esto políticamente, ¿ah? Sí, no se le puede saber nunca qué hizo o no hizo Boric. Que no se sepa. Nosotros como medio solidarizamos con la víctima y el tema lo dejamos hasta acá. Nos dirán que lo importante es ver la estatura moral que tendrá un presidente o no y que la ciudadanía debe formarse una opinión sobre lo que realmente hizo para ver si decide darle su voto a Boric o no. Pero no, la víctima no quiere hacer público el suceso y hay que respetarla. Aunque para esto pase a llevar el derecho de 15 millones de chilenos de votar informadamente. Corte, queda. Yo quiero saber qué fue lo que hizo Boric para tomar mi decisión informado. No, si no lo va a decir, le quita voto. Entonces él quiere votar ahora ciego, así como a la suerte. No, no, no a la suerte. Por ejemplo, ya dijo que no iba a eliminar el rodeo. Lo va a defender ahora. ¡Ah! ¿No va a eliminar? ¡No! ¡Ah, no! Ahí ya está, ahora sí. ¡Suscríbete al canal!